¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, yo soy Papadri y aquí os traigo la revista Jugón número 118, por fin llegó, después de una larga espera, por fin llegó la revista Jugón, se ha demorado más de la cuenta y por fin nos trae aquí material interesante. Bueno, vamos a abrirla, antes de nada la vamos al grano directamente, madre mía lo que ha costado abrir la revista, madre mía venía dura, dura de cojones, dura de cojones. Bueno, aquí está, este es el material que nos trae aquí, vamos a empezar ya con las novedades que son esta carta, Mega fichajes de Morata, edición limitada para Mega Cracks, el hijo pródigo, ahí lo tenemos, también edición limitada Mega, fichajes de André Gómez en el Fútbol Club Barcelona, elegancia y poderío para la colección, los cromos conmemorativos como todos los años para el álbum de la liga este, ahí está, y dos sobres de Mega Cracks, que vamos a abrir inmediatamente, espero que me cuesten menos que abrir la revista, por Dios. Bueno, ahí ya está, ahí va. Ahora sí que sí. Venga, para. Esto aquí, tenemos a Fernando Pacheco, portero de Alavés, Bonera, Villarreal, Isma López en el Sporting de Gijón, Abdenur en el Valencia, y Montoro en Las Palmas, y Lucas Vázquez en el Madrid. Nada especial, Vidal, y aquí, en este sobrecito, tenemos a Leis Vidal en el Barça, uy, vienen así del revés, Rodrigo en el Valencia, Bacambu en Villarreal, y me sale a Leis Vidal en el mismo sobre, me cago en... Pero cómo se puede ensorar tan mal, vaya diferencia con otras colecciones, de verdad, de verdad, Panini, por favor, por favor, un mismo repetido en el mismo sport. Es que es criminal, es criminal. Varela en el Betis, y el escudo del Real Betis, brillante. Yo, la verdad, es que quiero pensar que los de Panini cogen la basura, la morralla toda, que les sobra, y las meten en los sobres estos produccionales de la revista Juego de la, vamos a meterle aquí la mierda a esta gente, que son unos pobres desgraciados que pagan por una revista de mierda. Yo es que me estoy desahogando aquí con el vídeo, ya, es que no me importa, ya me conocéis. Pero bueno, lo dicho, acabáis de verlo, unos cromos que la verdad no hay ninguno que valga la pena, cromos normales y corrientes estándar, y en el mismo sobre va y me sale a Leis Vidal repetido, que tiene delito, 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 eso que tiene. Ediciones limitadas, que no tiene nada de ediciones limitadas, porque si compras la revista ya las tienes, que especial, que especial tiene todo esto, yo es que un día que vaya Panini yo se las voy a armar, se las voy a armar muy gorda ya, muy gorda, ya estoy cabreado ya, en esa apertura. Bueno, vale, vale, ya está, ya me calmo. Vamos a terminar con buen pie esta revista Juego Número 118, vemos que viene la guía de la liga, con un repaso de todos los equipos, etcétera, etcétera. Anuncio de los chicles, y tal y tal. Los fichajes más caros. Ese tipo de cosas que está en la revista Juego Número 118, el repaso de equipos que van a estar en competiciones europeas, la review de Llerín, anuncios de Pokémon, el repaso de cada equipo, uno por uno, los postres de siempre, aquí, bueno, bueno, lo de siempre, lo de siempre chicos, lo de siempre, si queréis verla a fondo, pues ya sabéis, comprarla, si queréis tener cromos que no valgan la pena, también comprarla, aquí, fichajes decisivos, comparación de Benzema y Morata, y vamos al final, que es lo que realmente más interés tiene, bueno, aquí tenemos un anuncio de Mega Cracks, y lo que nos dice, lo más interesante, que es lo que va a venir en la revista próxima, y a ver si tenemos más suerte. En el próximo juego número 119, vendrá en octubre, en octubre, como es habitual, bueno, aquí ya especifica, más regalos de Mega Cracks, que son dos cartas de edición limitada, con dos super fichajes como protagonistas, y vemos a Nani, y vemos a Pato, bueno, pues, tenemos otras dos cartas de edición limitada, entre comillas, y dos sobres de Mega Cracks, con 12 cromos, todo gratis, y solo con jugón, vale, como sea la misma mierda que me ha salido a mí aquí, yo dimito, y no hago más aperturas de jugón, ya os lo digo, ya os lo digo, porque, de verdad, es que, yo la compro por, básicamente por esto, porque, para tener como menos la colección completa, ¿no? Completa al 100%, al 100%, y para que no daos que te falta esto, y, la única manera es con ir comprando la revista, está claro, está claro, pero es que, es que manda narices, manda narices con Panini, manda narices con Panini, bueno, chicos, esto ha sido todo, el resultado de la revista jugón, número 118, si os ha gustado, un like, como siempre, comentarlo, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros al canal, que es muy importante, para que sigamos creciendo, y nos vemos, en el siguiente, hasta luego, Venga compa Padri, para cerrar el vídeo, tú levantas la copa, que yo levanto el vidrio, y brindo con mi tropa, hoy son Alex y Mateo, esta otro podría salir en Vimeo, estoy tocando el cuero, no de una chaqueta, sino de un balón, si es de espalda, y me convierto en Pau Gasol, y de tapono, mi familia es nuestra zona de confort, es mi resort, tenemos álbum, no de fotografía, sino de cromos, si supiera Rosalía, que su rosa es venenosa, y este zombie, se ha clavado sus espinas, mis palabras, no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo, rebobina, si supiera Rosalía, que su rosa es venenosa, y este zombie, se ha clavado sus espinas, mis palabras, no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo, rebobina, yeah, que bonito, es el plaf, tío, suscríbete para más vídeos como este, ja, 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 ja,